...criticada severamente después de que su espectáculo en Mazatlán, Sinaloa presentara bailarines encapuchados y con armas. Sin embargo, la joven aseguró que no cambiará su show. No, la verdad es que es un concierto que es para todo el público. Yo creo que a veces tiende la gente a juzgar mucho el talento de este país y si realmente ven los conciertos de otros artistas internacionales y no les dicen nada. No tengo nada que cambiar porque es un concierto que he hecho con mucho cariño.